Me encuentro afuera del hábitat natural de los políticos. Hace varios años se podían ver varios ejemplares de esta especie, pero ahora solo vienen cuando les da la gana, pero siguen cobrando igual. Esta madriguera es conocida como la asamblea, un santuario en el cual ellos se protegen de las peligrosas opiniones del pueblo, y cuatro de cada cinco años se lo usa para hibernar. Pero hoy estamos de suerte, amiguitos, pues se encuentran en época de apareamiento, el único periodo en que se pueden apreciarlos a simple vista y no en las noticias, un ritual conocido como campaña política. Síganme y vemos si podemos verlos de cerca a estos peligrosos ejemplares. Voy a intentar meterme por allí adentro. Esto es muy peligroso, no lo intentes en casa ni acá, porque si me agarren me echan del país. Ok, estamos aquí, estoy bien camouflado, y vamos a seguir intentando de llegar hasta allá y meternos allá. Ok, solo hay un paso más, no sé si voy a lograr. Si no llego diré a mi madre que la quiero mucho. La amo. Intentaré meterme pero no lo logré. La seguridad es impenetrable. Me arriesgué para ustedes. Pero no lo logré, lo decepcioné. Lo siento. Esta fortaleza es tan impenetrable como una guarida de león. Y se torna más imposible aún cuando los panameños tienen algo por lo que protestar. El político está arriba de la cadena alimenticia urbana y se alimenta de estas otras especies inferiores a través de sus impuestos. A pesar de esto, necesita atraer a estas otras especies para su supervivencia por medio de su llamada de apareamiento. Hoy me camuflajearé de vestido de político e intentaré comprarme el voto de los panameños mediante una técnica recientemente descubierta para seducirlos a la papeleta. No intenten esto en casa, es muy peligroso. Vámonos, vámonos Mariano, vámonos. Mis panameños, voten por mí en este 2014. Prometo mejorar el país. Su voto a cambio de un jamón. Tanques de gas. Señores, voten por mí en este 2014. Pongo un otro carril al metro y al canal también. Menos corrupción, más regalos, más metros. Y no voy a romper las piernas de nadie. Voy a mejorar todo y todos en paz. Jamones, tanques de gas y cámaras. Exacto. Somos miserejos de ninguna otra nación. Esto fue muy peligroso. Casi la SPI me cayó encima. No hagan eso en casa, por favor. Es muy peligroso. Para mi maniobra final, voy a intentar inmiscuirme en la guerrilla del rey de la selva. El mismo Ricardo Martínelios. Y intentaré dominarlo hasta que tomarme una foto con él mismo. No intenten esto jamás. Yo soy un profesional. Soy Phil Mike Hunt. Casilla 13, Partido Papá Egorol. Y si votas por mí en el Twitter de QuienTV, pronto voy a volver a analizar la especie que tú me pides. En... La selva de Cemento. Oye, sácame de aquí. Este chondo me está viendo raro. Un ecosistema exclusivo e impenetrable. ¿Puedo entrar? Es privado. Es privado. No me dejaron entrar porque no tenía carnet.